Señor Presidente, permítame dejar la siguiente constancia. Continúa el Gobierno Nacional con su estrategia de descalificar todas las observaciones que la oposición o los analistas y críticos hagamos sobre la implementación del acuerdo Santos-Farck, presentándolas como mentiras o afirmaciones sin sustento o argumentación. Pero me pregunto, ¿por qué todas esas mentiras terminan convirtiéndose no sólo en verdades, sino en decretos o leyes? Siempre dudamos los escépticos de este proceso de la transitoriedad de las zonas y puntos veredales, pues ahora se confirma por parte de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la implementación del acuerdo final que estas zonas se prepararán para la conversión en espacios territoriales de capacitación y reincorporación con amplios derroteros e identificación en el tiempo. La mentira se convierte en verdad mediante el cambio de nombre y de sigla. Además, se expide un decreto de alta trascendencia que no pasará, así sea con carácter informativo, por este Congreso de la República y se expide para así violar la decisión de la Corte Constitucional sobre el mecanismo del Fast Track, transformando integralmente la Fiscalía General de la Nación. Se expide un decreto que debería ser utilizado para normas de carácter temporal para modificar la estructura general del Estado colombiano y así poco a poco ir sustituyendo la Constitución y todas sus instituciones. Se fundamenta esta facultad en que el Presidente firmó el acuerdo en representación del Estado y no del Gobierno Nacional, pero se le olvida a todo el mundo que el pueblo, el constituyente primario, votó democráticamente no a dicho acuerdo. Es decir, el Gobierno se otorga facultades expresamente negadas por la Nación que dice representar. Mediante este decreto 898 se argumenta en la exposición de motivos de la Unidad Especial de Investigación que se crea al interior de la Fiscalía General de la Nación, pero mediante un parágrafo en el mismo decreto se le da autonomía total para su conformación, para decidir sobre su línea de investigación, llevarla a la práctica y para emprender actuaciones ante cualquier jurisdicción. Esta es una nueva entidad paralela totalmente independiente que se crea de manera enmascarada vía decreto. Dice el decreto que no sustituye las funciones ordinarias de la Fiscalía ante la Jurisdicción Especial de Paz, pero a este Congreso le quedó bien claro, gracias a las exposiciones... 30 segundos, Senado. No, déjeme un minuto más que le ha dado usted a los otros, ya termino para que esto no quede mal dicho. En la práctica se van a sustituir todas las investigaciones sobre criminalidad, todas de las FARC, de los paramilitares, del ELN, de la PACRIM. Todo se embarcará en el nuevo criterio de la FARC a través de la JEP y la nueva unidad investigativa que en realidad estará quita de esta, ya que será la JEP la entidad que proponga el director de esa unidad paralela y todopoderosa. 6.768 cargos que hoy tiene la Fiscalía General de la Nación se sustituyen, se suprimen en nuestro nuevo decreto para esa nueva organización que será manejada e influenciada por los narcoterroristas de la FARC. Esto es una verdad... Senadores, que tengo 20 senadores, tengo que iniciar el debate. 30 segundos más, senador, y no un segundo más. Presidente, es una aberración lo que el presidente Juan Manuel Santos hizo con los 20 decretos completando 38 el día de ayer. Esto de entregarle a los narcoterroristas de la FARC una fiscalía para que actúen vengativamente contra policías militares y la sociedad civil es inadmisible. Aquí vamos a tener que reaccionar. No le puede estar pidiendo la democracia colombiana reacción al pueblo venezolano contra una dictadura y aquí todos callados viendo lo que está haciendo Santos de manera dictatorial contra las instituciones y contra... Gracias. 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 Gracias.